Saludo cordial para todos en Estados Unidos y en el mundo, a todos nuestros suscriptores que llegan todos los días y nos apoyan. Gracias por estar en nuestro canal. Estas son las informaciones que estaremos desarrollando para hoy. Revelado un informe del diario The Wall Street Journal, dice que Taiwán y Estados Unidos sufrirían una pérdida insoportable en caso de un conflicto con China por la reunificación de la isla de Taiwán. Y hay revuelo en China porque el informe revela que Estados Unidos tendría tropas dentro de China, realizando entrenamiento a las tropas de Taiwán desde hace un año y de forma secreta. China le responde a Estados Unidos y dice que está jugando con juego peligroso y envía mensaje claro para que retire las tropas de la isla su pena de represalias en un futuro. El peligro oculto para el rejuvenecimiento nacional. La cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China y no se permite ninguna interferencia exterior. Nadie debe subestimar la determinación del pueblo chino y la fuerte capacidad de defender su soberanía nacional e integridad territorial. Rusia le dice a la OTAN que si siguen las provocaciones, todo será un ojo por ojo. Es la advertencia de la Federación Rusa a las fuerzas de la OTAN que han ocasionado cerca de la frontera rusa serias provocaciones. A pesar de las advertencias y de cómo están las cosas entre las potencias, Estados Unidos vende 12 helicópteros de última generación y de ataque a Australia. Cazas furtivos de Estados Unidos terminan pruebas con misiles nucleares. Rusia se alista para un posible conflicto con los tarifanes porque los está acusando de no cumplir los pactos con los países fronterizos. Fuerza Aérea de Estados Unidos recibe láser de ataque aire-tierra. Los invitamos a todos ustedes a que se queden hasta el final del video y si creen que tiene utilidad este contenido, por favor, nos acompañan con el mandito arriba. Este es el desarrollo de las noticias en Noticias de Última Hora. Bienvenidos. Estas son las noticias del día último minuto. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros seguidores en el canal y escuchen bien este informe que se ha dado a conocer en las últimas horas. Porque el diario norteamericano, estamos hablando del diario The Wall Street Journal, el día jueves específicamente. Y así lo está titulando el diario Hispan TV. Estados Unidos y Taiwán sufrirán pérdida insoportable ante China. Lo titula este diario internacional en donde también bien revela que la estadía de las tropas de Estados Unidos en la isla solo van a propiciar, van a crear un conflicto en el que Washington va a sufrir una pérdida insoportable. También el informe del diario norteamericano se refiere a que la unidad de operaciones especiales y se habla que un contingente de Marines de Estados Unidos han estado realizando entrenamientos en secreto desde hace un año atrás, enseñándole a las tropas de Taiwán que la República Popular de China adjudica como parte de su territorio. Y siguiendo el hilo del informe de la publicación de The Wall Street Journal, alguien se hace pasar en este informe como anónimo y también afirma que el grupo especialista militar de los Estados Unidos y que se encuentra en la isla de Taiwán, también está enseñando tácticas de entrenamiento anfibio. Aquí se habla uso de botes pequeños, mientras que por otro lado se habla de otro grupo de operaciones norteamericanos que está enseñando a las tropas terrestres. Desde China, mucha atención en las últimas horas, se ha referido a este informe y el diario oficial chino Global Times el día viernes dijo que la nación estadounidense fue más allá en sus actos encubiertos o semi encubiertos y con esto se pretende socavar las relaciones diplomáticas entre Pekín y el gobierno norteamericano. Y una vez más, el dragón rojo está lanzando la advertencia a Estados Unidos y le dice que está jugando con juego peligroso y esto podría crear un conflicto que traería consecuencias de los actos que los tachan como insoportables los de Estados Unidos, los de Washington y también aquí hablan de Taipei. El Partido Popular de China advirtió en las últimas horas que si el ejército de Estados Unidos participa en el conflicto, será severamente golpeado por el Ejército Popular de Liberación y sufrirá pérdidas insoportables, advirtió el diario chino. De otro lado, se sabe que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, estamos hablando de Saul Hian, habló este viernes, llamó la atención a los Estados Unidos y dijo que tiene que cortar los lazos militares con Taiwán, refiriéndose a que Biden debería tener plena sensibilidad con lo que está pasando en la isla de Taiwán. Y en las últimas horas se supo que el mandatario de China, Xi Jinping, dijo que no va a tolerar lo que cataloga como separatismo de Taiwán en un mensaje que fue televisado a toda la nación china y recalcó que la reunificación de China debe de conseguirse y se conseguirá, según lo está reseñando el diario Hispan TV. Estas declaraciones las entregó el mandatario chino tras celebrarse el aniversario de la revolución de 1911 y fue enfático en decir que el camino de la reunificación de China con Taiwán mediante medios pacifistas serviría mucho más a toda la nación. Es decir, aquí China dice que haga lo que haga Estados Unidos y la isla de Taiwán, aquí está la decisión de reunificar a la isla a todo costo y China está en contra de todo el apoyo que Estados Unidos le está prestando a Taiwán, además que es uno de los mayores proveedores de armas. El presidente de China, Xi Jinping, también dijo que nadie puede subestimar la voluntad de los chinos que quieren defender la integridad territorial y cito las siguientes palabras. Nadie debe subestimar la firme determinación, la firme voluntad y la fuerte capacidad del pueblo chino para defender la soberanía nacional, la integridad territorial, ha dicho Xi Jinping. La completa reunificación de la patria debe cumplirse y definitivamente se va a cumplir, recalcó el mandatario. Bueno, amigos de noticias de última hora, están creciendo mal las tensiones entre estas dos potencias mundiales, sobre todo después de que el diario estadounidense, estamos hablando del The Wall Street Journal, reveló el jueves que las fuerzas de operaciones especiales y la marina de los Estados Unidos junto al Pentágono han estado entrenando el secreto a las tropas de Taiwán desde hace más o menos un año. China está reclamando la soberanía de Taiwán y se ha opuesto abiertamente a los esfuerzos que está realizando el gobierno de Biden para fortalecer el apoyo a las fuerzas taiwanesas a nivel militar. Y el gobierno chino advirtió que tomará las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la integridad territorial. Es la primera reacción tras conocer el informe del diario Wall Street Journal. Mucha atención, amigos de noticias de última hora. Ustedes se acuerdan que Xi Jinping y Biden habrían sostenido una conversación vía telefónica hace pocos días. Recorremos que Biden había asegurado que con su homólogo chino, Xi Jinping habían llegado a un acuerdo. Esto habría dicho Biden. He hablado con Xi Jinping sobre Taiwán. Estamos de acuerdo. Cumplir con el acuerdo. Dejamos en claro que no creo que deba ser otra cosa que no sea cumplir con el acuerdo, dijo el mandatario Biden a los periodistas, aunque no se determinaron cuáles eran los detalles. Pero con lo revelado en el informe, China prácticamente ha lanzado el ultimátum a Biden de dejar de entrometerse a nivel militar con la isla de Taiwán. Es su pena de lanzar duras represalias por su apoyo que está prestándole a la isla. Información del momento. Bueno, pero escuchen bien porque las tensiones suben de nivel entre Rusia y la OTAN y desde la Federación Rusa han hablado y han enviado otro mensaje fuerte de la OTAN debido a las provocaciones cerca de las fronteras de Rusia. Y el mensaje de la Federación Rusa a la OTAN es ojo por ojo y están a la espera de las hostilidades. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en cabeza de María Sarjova, está manifestando que la falta de voluntad de la Organización del Tratado Atlántico Norte para cooperar con Moscú ha quedado clara para todos. Estas declaraciones se dieron en una sesión informativa el jueves, donde María Sarjova dijo que Moscú prepara medidas ojo por ojo en respuesta a la decisión de la Organización del Tratado Atlántico Norte para desacreditar a ocho miembros del personal de la misión permanente de la Federación Rusa. La falta de voluntad de la OTAN para cooperarse ha vuelto obvia de una vez por todas. Trabajaremos en medidas, reprisan y enfatizó Sarjova. Esta advertencia de la funcionaria rusa está relacionada con las medidas que ha anunciado el miércoles de OTAN, según la cual se refieren a reducir a la mitad a la misión permanente de Rusia ante la alianza en Bruselas, capital de Bélgica, por lo que retirarían la acreditación de ocho diplomáticos a los que dio hasta finales de octubre para abandonar el país europeo. De otro lado, el jefe del Comité Internacional del Consejo de la Federación Rusa, Vladimir Yavarov, también habló, dijo que Moscú podría reducir al mínimo la representación en la OTAN en su país como una medida de respuesta. También el funcionario catalogó de hipocresía la postura del secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, que por un lado habla de la necesidad de emprender diálogos con Moscú y al mismo tiempo es hostil. En los últimos años, recordemos que los lazos entre Moscú y el bloque militar occidental han experimentado una serie de situaciones que han llevado a un deterioro nunca visto desde el fin de la Guerra Fría. Las dos partes están enviándose en acusaciones de llevar a cabo actos hostiles mientras cada uno de ellos organiza, por aparte, respuestas a las realizadas por la otra parte. En este sentido, Rusia, especialmente Moscú, considera una advertencia la presencia militar de la OTAN en países de Europa oriental cercanos a sus fronteras y amenaza que dará una respuesta contundente a cualquier provocación de Occidente. Y desde Rusia, mucha atención porque ven más cerca un conflicto con la OTAN que con el mismo Estados Unidos. Rusia y la OTAN tendrán una relación más conflictiva de la que existe entre Moscú y Washington por la agenda expansionista del ente militar, según catalogan los expertos. Rusia y la OTAN entrarán en una relación más conflictiva de la que existe entre Moscú y Washington, ya que Rusia no tiene más áreas de cooperación con la alianza. Esto decía hace pocos días Dmitry Zuzlov, subdirector del Centro de Estudios Integrales Europeos Internacionales de la Escuela Superior de la Economía de la Universidad Nacional de Investigación de Rusia, a la agencia de noticias DAS. El experto internacional también dijo que la agencia rusa en cuestión de relaciones entre Moscú y la OTAN se van a agravar a medida de que esta última desde 2014 ha pasado de la disuasión estratégica a la táctica y que se están trabajando en escenarios detallados para un posible conflicto armado de la OTAN contra Rusia. Pero mucha atención porque mientras se lanzan ultimatums, se lanzan llamados de atención, hay regaños de China, está la conformación del AUKUS en la pelea entre Francia y Estados Unidos porque le arrebató el contrato millonario que tenía con Australia para la fabricación de los buques tradicionales. Pues señoras y señores, Norteamérica está ignorando lo que se llaman las alertas y en las últimas horas se dio a conocer la venta de 12 helicópteros y ataque a Australia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer en las últimas horas la venta de 12 helicópteros MH-60R de misiones múltiples y también se habla de equipos y servicios relacionados por un valor de 985 millones de dólares, tal como le informó el viernes de la agencia de cooperación de seguridad DEF estadounidense en un comunicado. El comunicado habla de la aprobación precedida por una solicitud de Canberra y destaca que la docena de MH-60R va a mejorar lo que es la capacidad en seguridad para Australia para realizar misiones de guerra, antisuperficie y antisubmarina, además misiones secundarias que incluirían reabastecimiento vertical, búsqueda y rescate y retransmisión de comunicaciones. En esta venta también apoyan la política exterior y los objetivos de seguridad nacional del país norteamericano, indica el texto en el que Estados Unidos también se refiere a Australia como uno de sus aliados importantísimos en el Indo-Pacífico. Australia y Estados Unidos comienzan así un proyecto conjunto en el cual tienen pendiente desarrollar misiles de crucero hipersónicos y están con los ojos puestos en China. De hecho, considera la DSCA el desarrollo de la capacidad defensiva de Australia como un interés vital para Estados Unidos y afirma que dicho contrato no alterará el equilibrio militar básico en la región. Este contrato, que requiere la aprobación del Congreso y la presidencia de los Estados Unidos, se acuerda a menos de un mes de la conformación de la nueva alianza militar, lo que se habla como la OTAN chiquita del Reino Unido, Australia y Estados Unidos y que como primer paso determinó la entrega a Canberra de tecnologías necesarias para adoptar submarinos de propulsión nuclear. También se habla que la alianza que fue creada el 15 de septiembre, esto pues ha creado una cierta incomodidad en la región del Indo-Pacífico y Asia-Pacífico. En este sentido, Zhao Lijian, quien es portavoz del gobierno chino, dijo que el AUKUS socava gravemente la paz regional y la estabilidad, además que agrava la carrera de las armas y llena los esfuerzos internacionales de la proliferación. De acuerdo con lo que dijo el vocero, la firma del AUKUS lo toma Pekín como extremadamente irresponsable, demostrando una vez más que se estaban utilizando las exportaciones nucleares como una herramienta para juegos políticos. Por su parte, desde Rusia, Sergei Larrot dijo que esto es alarmante, la alianza y pidió a la Agencia Internacional de Energía Atómica que la investigue y que la vigile desde cerca. Cambiamos de noticia, mucha atención amigos de noticias de última hora porque se conoce en las últimas horas el caza furtivo F-35A de Estados Unidos que se ha conocido que ha terminado las pruebas de todos los operativos lanzamientos de bombas nucleares. La Fuerza Aérea de Estados Unidos en las últimas horas ha realizado pruebas de vuelo del caza furtivo que se conoce como el F-35A Lightning II lanzando una réplica de la bomba termonuclear B61-12. Los ensayos se dieron a cabo como parte de los preparativos para certificarla en una nave como un avión de combate de doble uso que puede portar armas tácticas y estratégicas. Después de las pruebas, el F-35 se convierte en la primera plataforma de quinta generación compatible con este armamento según un comunicado del Pentágono que fue emitido el 4 de octubre. El programa prevé que los F-35, al igual que se habla de los cazos F-16 de la época de la Guerra Fría, tienen la capacidad de portar armas atómicas con la novedad de que pueden arrojarlas desde el compartimiento interior de la aeronave. Otra de las características que distingue a los cazabombarderos de cuarta generación también son capaces de lanzar artefactos nucleares pero solo desde sus pilones externos. La versión moderna del B61 lleva sus propios motores incorporados y consta de un sistema guiado en la cola que tiene sistema de navegación inercial asistido por GPS según RT. Además, que para los F-35 se espera que en el futuro la bomba B61 sea certificada para su uso desde los cazabombarderos y los F-16MLU, los cazaeuropeos Panavia Tornado PA-200 que han sido desarrollados durante la Guerra Fría y así como los bombarderos sigilosos B-2 Spirit y los futuros bombarderos B-21 Raider. Avanzamos con más información. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha acusado al movimiento talibán de romper los pactos de no arremeter a los estados vecinos en sus fronteras en Afganistán. El subdirector del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, dijo que el liderazgo del movimiento talibán no cumple con las obligaciones de controlar a los terroristas en la frontera con los países vecinos. Y esta preocupación y consideración de Rusia surge después del hecho de que grupos controlados por los talibanes anunciaron la disposición de arremeter con Tayikistán y el propio movimiento después de varias semanas antes envió grandes destacamentos de militantes, vehículos blindados y armas a la frontera de Afganistán y Tayikistán. Esto también lo tomaron como un intento de agravio la situación en la región. Según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, la situación en este país es una preocupación muy grave y en este sentido la parte rusa sigue de cerca todos los movimientos talibanes. Al mismo tiempo, Rudenko dijo que tienen la esperanza, no obstante, de que los talibanes cumplan con las promesas anteriores. Seguimos de cerca lo que está sucediendo en Afganistán, principalmente los hechos en el territorio norte. De hecho, hay pruebas de que los talibanes no pueden controlar las situaciones. Sin embargo, esperamos que se cumplan las promesas que hicieron. Si es necesario, Tayikistán recibirá toda la asistencia necesaria, tanto en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva como de forma bilateral, dijo Rudenko en una entrevista con la agencia de noticias Interfax. Anteriormente Rusia y Tayikistán realizaron importantes ejercicios militares demostrando a los militantes la disposición de ir a eliminarlos completamente a los militantes en caso de una arremetida contra Tayikistán. Mucha atención porque en las últimas horas a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se le fue entregado un prototipo de un láser de combate para aviones de ataque a tierra. Esto se conoce como el plan de la Fuerza Aérea de incorporar varios sistemas láser en sus aviones. Hablamos de Luke & Martin que es la empresa que ha entregado este sistema a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que ha entregado el prototipo de láser que se conoce como de alta energía. Es aerotransportado y denominado AEL y que será aprobado el año que viene en un avión de ataque a tierra, informó el fabricante de la tecnología militar a través de un comunicado. El láser se conoce que debe ser integrado con otros sistemas para las pruebas en tierra y posteriormente el sistema completo podrá ser incorporado a una C-13J-0 Ghost Rider para evaluar su rendimiento en el aire. Ya en 2015 el mando de operaciones especiales había anunciado que equiparían a este tipo de aviones con este tipo de armas. Si bien Luke & Martin no precisa la potencia nominal del AEL, la Fuerza Aérea señala en reiteradas ocasiones que se trataría de unos 60 kilovatios. Esto estaría en línea con las declaraciones de la compañía que dicen que esta arma es la misma clase de los helios desarrollados para la marina. Recoge de Dry. Norteamérica planea incorporar otros sistemas de armas a aviones de combate a mediados de esta década. Luke & Martin dijo que está comprometido a dotar los aviones de combate estadounidenses de un prometedor sistema denominado TAUS, que es el sistema táctico de armas láser aerotransportadas. Específicamente se habla para el año 2025 y que serían para destruir misiles aire-aire y misiles antiaéreos. El Pentágono también dijo que la licitación sobre la base del programa del mostrador láser de alta energía de autoprotección, el plan de desarrollo contempla tipos de láser para casas designados objetivos y láser de defensa y láser para destrucción de otras aeronaves. Llegamos a la parte final de nuestro contenido en el día de hoy. Amigos, suscriptores, muchas gracias si son nuevos. Los invitamos amablemente para que se suscriban al canal, para que activen la campanita roja de notificaciones y sean los primeros en estar informados de todo lo que estamos subiendo en nuestro canal. Importantísimo que nos dejen sus comentarios de todo lo que se habla en nuestro video. Es importantísimo para la cobertura. Y si creen que este video tiene utilidad, por favor nos acompaña con la manito arriba. Les agradecemos su audiencia. Les agradecemos por llegar hasta acá al final del video. Y un abrazo para todos. Dios los bendiga. Abundancia. Bendiciones para todos en sus hogares. Nos escuchamos en el próximo video.